Música Si oyen sonar los relojes Las puertas ya están abiertas Música Si oye el murmullo de gente Al empezar la contienda La suerte ya estaba echada En aquella gran carrera Música Una mirada muy noble Y la elegancia en sus patas Música En su registro un demonio El diablo lo desataba El satanás presentaba En el tastre de Chihuahua Música Un ejemplar muy ligero Pronósticos derrotaba Música Enfrentándose al payaso Su corona le aboñaba En el carril del saltebo En seco lo comandaba Música La victoria fue inminente El superman lo pasaba Con un cuerpo Por delante Por delante Bocas abiertas de caba Se reventaron los hinchos En la red Él lo anunciaba Música Y un saludo Para la cuadra estrella Y puro grado Fueron pacas Fueron pacas de billetes Lo que la gente apostaba Música Toda su cuenta De caba Música Hizo brillar a la estrella Nombre que lleva a su cuadra Música Y por segunda ocasión El caballo se anotaba Maturiti millonario A la final ya pasaba Música Para los que no creían Música 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 El monto de su factura Su calcuta Música 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 Estaco en fiestas privadas Música 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 ¡Gracias!